Señor Presidente, Excelencias, Señoras y Señores. En la denominada guerra contra las drogas, países como Guatemala, hemos llevado la peor parte al sobrellevar la carga injusta de las pérdidas de vidas humanas. Honrosamente, puedo decir que Guatemala ha cumplido con sus obligaciones internacionales, uniéndose a esta lucha. Eso a expensas de que nuestros recursos son sumamente limitados y en detrimento de la inversión en salud, educación y desarrollo. Por ello, junto a Colombia y México, planteamos como una oportunidad histórica esta sesión especial de las Naciones Unidas, no solamente para reflexionar de manera crítica sobre la eficiencia y los desafíos de la política mundial de drogas, sino para reorientar, mejorar y profundizar la cooperación internacional frente a este problema. Sabemos que los resultados esperados de la política global vigente no han sido alcanzados plenamente, que existen efectos no deseados y que los progresos han sido limitados. Sabemos también que esta política debe adaptarse a las nuevas realidades que se presentan para abordar los desafíos de cada región y cada país. Por lo anterior, vale la pena preguntarnos si nuestros recursos son sumamente limitados y nuestras necesidades sociales sumamente grandes, ¿qué debemos priorizar? Guatemala ha propiciado y facilitado el diálogo franco y plural, tomando en cuenta las realidades e intereses de todos los países, buscando acuerdos a favor de una política de drogas más eficaz y humana. Por lo anterior, nos congratulamos por los avances alcanzados de los cuales deseo destacar tres puntos clave. Primero, la reafirmación de que la salud y el bienestar de la humanidad son el objetivo de las convenciones internacionales de fiscalización de drogas, lo que nos lleva a priorizar un enfoque humano centrado en la salud pública y no en las respuestas meramente punitivas. Segundo, el reconocimiento de que las políticas de drogas deben tener congruencia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, poniendo así a las personas y no a las sustancias en el centro de estas políticas. Y tercero, el reconocimiento de que las convenciones internacionales tienen la flexibilidad suficiente para que los países apliquen políticas de drogas según sus prioridades y necesidades, pudiendo cada Estado decidir soberanamente la política que resulte más conveniente para atender sus realidades, desafíos e intereses específicos. Uno de los cambios más importantes que necesita hoy la política de drogas vigentes es que prioricemos la reducción de la demanda y dejemos de enfocarnos solamente en reducir la oferta. Debemos hacer del balance e integralidad de la política de drogas una realidad y en ese sentido celebramos el balance que comienza a darse en algunos países desarrollados. Y a la vez, nos parece necesario que este enfoque sea una prioridad de la comunidad internacional hacia los países en desarrollo. Debo enfatizar que en la búsqueda de una política integral y balanceada, nuestro país también iniciará a diversificar la cooperación internacional que recibe en materia de política de drogas hacia importantes áreas como el desarrollo humano sostenible, incluyendo el desarrollo alternativo, así como la atención, el tratamiento y la rehabilitación de consumidores problemáticos y la prevención del consumo en general. Por último, señor Presidente, estamos conscientes que este proceso apenas inicia y tenemos fe de que el documento del resultado acordado es un primer paso que nos conducirá a una política global en donde lo más importante sea el ser humano. Que Dios los bendiga. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias!